Seis familias perdieron su casa por un voraz incendio en la calle El Vergel de la colonia Río Alamar, a un costado de la Vía Rápida en Tijuana. Pero no solo fueron pérdidas materiales, lamentablemente le costó la vida a una mujer y provocó quemaduras en otras tres personas, entre ellas su pareja, un hombre que se encuentra delicado de salud, según el testimonio de la señora Amparo. Ayer lo fui a ver y sí, está bien malito. Y ahorita lo que necesita es ropa, principalmente ropa y comida. Mi sobrina la perdimos, ya no vamos a contar con ella. Y me duele mucho. Sí, necesitamos mucho apoyo. Nosotros no podemos ayudarlo a ellos porque nosotros somos pobres también. Necesitamos que nos eche la mano Tijuana. Con lágrimas en los ojos solicitó ayuda de la comunidad tijuanaense y confió en que la recibirá. Fernando y su familia dormían cuando los despertó el incendio, imposible de controlar. Por ello salieron rápidamente sin nada. De hecho, les regalaron la ropa que traen en estos momentos. Pues yo me dedicaba a los tamales y quedé en cero. La verdad no tengo nada. Quisiera ver la ciudadanía de Tijuana si me podrían apoyar. Con lo que gusten, verá, con lo que ellos tengan a su alcance. Lo que ocupamos nosotros son ollas, parrillas, minas de gas. Y pues aquí estamos para que la gente nos apoye si gustan. De acuerdo con la dirección de bomberos en Tijuana, el fuego que se presentó durante la madrugada del domingo habría iniciado luego de que alguien incendiara un sillón que se encontraba en la calle junto a una de las viviendas. Es así como un descuido o algo que pudo ser provocado golpea los sueños e ilusiones de varias familias en Tijuana que hoy necesitan apoyo. Para El Imparcial, desde Frontera Tijuana, con producción de Pablo Hurtado, informando para ti, Daniel Andrade. ¡Gracias!